Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Gracias por llevarnos comida a la mesa Juan Carlos Salcedo, saludos Bulmaro Mejía Hernández César Cortés Epe Edu Azuara Rojos Gaming Mauricio Alavilla Gonzalo Ríos Aventuras de Pancho Boom Chuleta Arturo Maceda Damián Torres Gracias Por ustedes seguimos vivos en esta inmensidad de Youtube Bienvenidos, ¿cómo están? Soy Felipe Ortiz Desde Ibaguetolima, la capital musical de Colombia Vuelvamos a hablar de J Balbo Chévere, bacano Abrazos hasta Colombia, Felipe Ortiz ¡Arrancamos con la información! José Alvarado Osorio Balvin Nacido en Medellín, Colombia el 7 de mayo de 1985 Dijo cuña cuña Conocido como J Balvin Es cantante, productor, discográfico y actor colombiano Ha logrado posicionarse tanto en el mercado musical hispano Como en el mercado musical de habla inglesa En el álbum colores son 10 Que saltan a la pista como grandes éxitos Si a ti te gusta J Balvin, dale like a este video Y si no te gusta, dale dislike Ni modo, que se entere Según palabras de J Balvin Ha mencionado que morado es la realeza El amarillo es felicidad El rosado es sexy El azul le recuerda al relajante mar caribe El tema verde es prosperidad Rojo está lleno de mucha pasión y sentimiento Y en negro es más callejera Y habla de todo sobre el perreo Gris expresa los pleitos entre parejas y blanco Es el color que representa para J Balvin Su ciudad de ataque ¡Medellín! Aquí te enteras de las tendencias De los famosos De tus artistas favoritos Muchas gracias Y hasta el próximo video